Un número aterrador, de feroces musulmanes, vieilladores como canes de la lumbra alrededor. Se ocultó los gritos, de algún bárbaro vaquello, que nombraba este castillo como presa para ellos. Y ordenarse a las legiones, defender de la altura, salté mi cabalgadura y huye a sus batallones. Pero los perros menguados me vieron, y un momento salen en el seguimiento. Y en jinete escapados, ¡qué carrera! Mi caballo cruza risco, salta risco, y pi. Salta peña. ¿Qué pedas tocárselo? Pero por fin hoy, señor, aquí estoy, pero poco han de tardar, solo van a llegar. Maldía no espera hoy, no a fe, cuando les toma almería. De mí, esa gente tuya, pronta venganse a esperar. Pues llegan mismo a la ocasión, a mis tropas desordenadas, las torres desordenadas, sin pretensos, marido. Señor, aún quedan aquí, algunos robustos brazos, que sabrán hacer pedazos, bárbaros marroquíes. Somos muy pocos, Rodrigo, y esa gente es numerosa. Y su derrota fructosa, vienen a buscar el castigo. Bien, victoria ha logrado, señor, sobre esa canalla. Pero si hoy pierdan la batalla, pronto te habrán desquitado. Yo hay razón, en buena hora vengan las huestas en menguadas, y el pilo de estas espadas, nos va a dar la grita y llora. Y quédese la bandera, en sus colores al viento, que de los moros de asiento, la Arabia Guerrera. ¡Alerta, alerta, cristiano! Por lo cercana de las aderas se acercan tres momentanos. ¡En el te y blanca bandera! ¡Al el castillo! ¿Quién más, embajadas? ¿Quién las mías? ¡Solo tu rey de del rey escuchando a estar! Señor, tú ha echado todo de guerreros, lleva la fama por el mundo entero. Tu nombre es del claro, si no todo lo del claro. La europea gente, pronuncio en tu nombre, por respeto reverente. pero no siempre la justicia ha sido la razón de toda empresa guía que apoderaste injusto a Almería donde tenía Benomar sumido obraste cegamente y debiste olvidar que el maometano la barquería con su ferre a mano la mancha que anobaste en su frente no Benomar, va Benomar, huido y derrotado con su puesto en hermada no podía alanzada, lavar su frente ni quedar reingado por eso reclamó la fuerte ayuda de mi sultán y así la lucha limpia poder cobrar no duda la pérdida cruel de su hermería mi sultán juró odio a los cristianos prometió su ayuda a sus hermanos ganó sus soldados que encerró en 100 bajeros y todos juntos a buscar a Aurela en Rudalí venimos apretados pero mi sultán, bueno y caballero quiero ver si primero, si lucha horrenda por seguir pudiera que nuestro aliado se desfaciera oír las proposiciones que hace un gran señor de 100 naciones que a Benomar le dís satisfacción de la ofensa hecha que deis vuestras conquistas por desechas por solo medio sabrá vida abandonéis la religión cristiana y sea de hoy, amamentad a vuestra forma artística aquí es nuestra presencia que a mí la fringe de salud y valiente que en un saldo en el oriente con singular fortuna atropelló la linda en la media luna y esta que no es solo rey cristiana y que el subir marco está en tu mano y si yo te respeto a tus legiones ven a dar la ley así es la ciudad y ahora señor que hoy está en mi embajada tu respuesta por mí será ayudada el asombro no me deja coordina mi pensamiento perdona amor un momento mi frente se despeja dijiste si no me engaño al conquistar la Almería razón y justicia había y procede esta año o eres necio o estás loco o eres no la nuestra historia o dejo de mi memoria aunque te detengo un poco del Árabe y Mahoma las legiones cruzadas la arena es del desierto y en África se llevan con la cierta tomando con la espada cien naciones traiciones nuestras playas de llenar y en mi España lo hará de vinieros mil torrentes de ser aquí vertieron que a los ricos de Asturias no las pasan que en aquellos lugares sangre goda hierve en mi pecho bravo generoso y en aquel lugar escarvoso salsa un grito que concha paña a todos los guerreros puñan duras lanza luz en arma comienza la pelea y no hay un momentano que no vea cuanto el valor del español alcanza y si gana un lugar otro una villa mañana una ciudad y una batalla así empujados fuimos a la canaria el guardado de luz sube en Castilla siete siglos de lucha espantosa abonaron con sangre nuestra tierra siete siglos y al fin tras la dura guerra lleva a caer nuestra granada hermosa y quiere decir necio que no había justicia y razón que me abonara a cuando la mamá me salaba de la rojala este último refugio de Almería ahora moro cueste mis razones escucha mi respuesta a tu mensaje y da gracia y da gracia que hubo mi coraje y no rompo en miles de corazones y la tu señor que si hubo bien diosado que cree que el miedo se ha nido de los cristianos que aún blandirán la cera en nuestras manos sin que nuestro poder se ha ninguado y de que yo maldigo su mamá y fue un viejo la sigo y repugnante y la tu señor tan arrogante que de cien lo va a un pronto sobre la loma que aquí somos muy pocos los cristianos con bastante escoragas con la espada un gol de carnitas a esos menores que vienen a ayudar a su hermano escúchalo señor hasta arrogante propia de un gran caudillo que puede ser tu cuchillo de cuantamorra no hay en esta estancia no busques así en la lucha y en la prudencia escucha pero a quien viene a tu real o vetano para dañarse en sangre de cristiano que miremos a ver de poder tanto que su nombre a los pobres causa el falto es señor de naciones y a los guerreros cuenta por millones aún puede ser la paz vuestra divisa y no es darte prisa ni provocar a alguien que se tumba tu orgáncia es el hierro de la tumba yo estimo tu valor tu fe yo admiro piensa lo que puede lo que vale para arrojarte oh rey en tu rey vas a ser embajador el único que ya tengo de ti te vuelve tan instante y diga tu raíz que viste de delante no embajar y esa es mi regala ya fue esparco esparco de otro estado si ha venido una pertenencia está en la lucha te aseguro que hay que acostarse claro alate igual yo guíe tu camino en manos del pueblo destino de este muero la arrogancia y por dios que me han pacientado y muchos me han violentado al no castigar su bastancia usted sus proposiciones lo digo que 10.000 muertes que 10.000 muertes me de esos infames ladrones que ver que a San Luis quememos que yo le devuelva a Mería que de Cristo le neguemos que viene la patria mía villano turco masín por cual canalla nos toma solo se acuerde de Mahoma amparo idea tan rica lo digo si la batalla que te acerca a esa vecina terminará nuestra ruina escapa esa canalla arce a mis pueblos levanta a mis heridos cristianos y no dejo a los mohametanos los cámaras de la santa obedeceré señor si la fortuna es adversa pero no eres gente dispersa y te juro por mi honor que muy pronto debes volver y está tardando a los deberes a este canalla en el mar ya siento los infieles los ayudores de gritería a la alma de gente mía es para que eso no habrá no abre cristiano tu furor y escucha lo que tiene que decirte que ha visto tus pies emperadores y tiene que convencerte a entrederirte ahora mohamet pues estás ante espada tiñe sin ti un cucho de su miedo a quien mire mi real esconde nuevo seguida de cinco a mitad mendada cristiano tu vives engañado no trato por lo inútil de asustarte imagina ahora a quien ahora viene a hablar yo soy el señor de Europa distolero con el que domina la Palestina el mundo entero mi poder se inclina y dobla su servil pueblo y rey yo puedo cubrir el amor con los bajeros que forman mi valiente y fiel armado templaría la tierra al ser cruzada con el rudo galopar de mis carceles yo puedo esclavizar un mundo entero con mis fieros y rudos espadrones ser una nación con cien naciones y para lograrlo voy a pedir fiel a vulgar y la sed de monedas el humanismo montenegro se estremece domina mi saber el pueblo al lado que es el egipto mis sumisos clave tripoli túnel Mauritania Argelia el Asia Menor toda la Armenia que soporta mi iglesia sometida diérome por su mal honra y vida y este rey que viene a hablar contigo que te perdona que quieres ser tu amigo ya sabes mi deseado la embajada traigo un candado puro ya oí tu repugnante alarga te crea un impotente y más que rivalente te estás ganando el mote de cobarde y fones con los huestes de guerrida y creativo tal ley del mundo soberbio iratuto o sea que perdernos nuestra vida soy fuerte pues llegamos en ahora no vas a someter a un vil canalla tampoco necesitamos la batalla espera un dios colgarte una hermena impone condiciones bien menguadas y llegas a crear a los cristianos también después de tus perros maometanos ven aquí espera nuestra espada a ellos por Santiago y la espalda sangriador caliente atacto tomate de castillo no me repito al cuchillo no me tomiste aquí armado diente parte lo digo parte con los pies de una hora unir a mis soldados y si estás enamorado reforzado y no me demora parto hoy en breve con todos mis hermanos con las perras lantas empuñadas para pronto venir a estar tajada esta turba en breve momento con las perras lantas empuñadas gracias